Uno quiere dejar de reírse de este país, tomarse en serio a sus autoridades, pero luego no salen con noticias como esta. La ministra de Ambiente, Seid Frischi, como sabemos, se niega a ir a las comparecencias de la asamblea donde se tratan problemas reales y graves de nuestro país, pero es la primerita en ir a reuniones ficticias. Así como lo escuchan, un día de estos vamos a tener un convenio firmado con Wakanda. El 7 de marzo, la ministra se reunió con los monjes de la soberana Orden de Nityananda de Kailasa, quienes representan a un país ficticio y polémico desde hace cinco años. ¿Recuerdan cuando les dijimos que la ministra iría a una reunión con sus mejores amigas, las Naciones Unidas? Pues esta reunión se dio en el marco de la UNEA 6, que es el sexto periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Pero ¿de dónde sale este país y su líder? Los Estados Unidos de Kailasa no tiene reconocimiento ni territorio, pero comenzó a dar sus primeros pasos en las relaciones internacionales. En 2023 formó parte de la Asamblea de la ONU y firmó un acuerdo comercial con Paraguay, el cual causó turbulencias en el país y la salida de funcionarios públicos. Es liderado por Nityananda Paramashivam, un gurú hindú de la etnia tamil. Se dio a conocer por sus promesas de bienestar, iluminación y por creer que es la reencarnación de varios líderes religiosos. En noviembre de 2019 tuvo que abandonar el país bajo acusaciones de secuestro, abuso sexual y de ser el líder de una secta. Y vendrán cosas peores, dijo la Biblia. Paramashivam viajó a Ecuador y a Trinidad y Tobago en busca de un lugar para erradicarse y tiempo después anunció la creación de los Estados Unidos de Kailasa, nombre que honra a una montaña del Himalaya considerada la morada del dios hindú Shiva. Y esta gente se parece al sistema judicial de Ecuador. Kailasa desde 2020 cuenta con bandera, constitución, pasaporte propio, emite su dólar kailashiano a través de su banco central y está preparada para recibir al turismo. Este país está supuestamente ubicado en alguna isla cerca de Ecuador, comprada por su fundador, aunque fuentes gubernamentales niegan rotundamente la venta del territorio y haberle dado asilo. ¿Y tú qué crees? ¿Sale viaje a Kailasa o la ministra deberá ir a muy muy lejano?